Dice si está Pilita Eh... no sé No sabes A ver Dios mío, madre mía güey A ver vení, ¿dónde está Julka? Derecho abajo Derecho abajo, ok Yo me maté algo Pero te tengo que matar ese sí Me matas Me voy a decir Ahí no miro Dice que no la mate Acá está el Shade ¿Cuándo? Va a jugar Voy, voy, voy ¡Vulkan! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Veníame! Te vengo, te vengo Te vengo Vulkan Vulkan, te vengo A ver, espera, espera Hijo de puta ¡No! Te escapé ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Te vengué pero me muerto ¡Vulkan! ¡Pss! ¡Caí muerto! ¡Madre mía, güey! A ver Este juego sé que me gusta ¡Ah, ayuda! Te tengo otra primera aquí ¡No! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡Pss! ¡Me pegó mi cielo atrás! ¡Es Gabo! ¡El Gabo! ¡El Gabo! ¡El Gabo! ¡El Gabo! ¡A ver, me matas para que te vengo! ¡Vulkan, te veo! ¡Sí, está la mierda! ¡Yo te salvo! ¡Ay, te he murido! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Ven, para! ¡No se va, güey! ¡Estoy por acá volando! ¡No! ¡No quiero abandonar la pelea! ¡Ahí está! ¡Yo no soy marica! ¡Bueno, sí, un poco! ¡Pero no lo sé! ¡High five! ¡No, me te metas al agua, Alexander! ¡No! ¡Ayú! ¡Ayuda! ¡Matea, jeje! ¡Ay, jeje! ¡He muerto! ¡A ver, vamos! ¡Madre mía, Willy! ¡A ver! ¿Dónde estás? ¡Me cata con una bomba! ¡No! ¡Juapuro no! ¡Juapuro no! ¡Lirik, no! ¡Lirik, no! ¡Lirik, no! ¡Lirik! ¡Yo te quería! ¡Me mató High! ¡Matea! ¡No! ¡Chuquen! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Un demonio me quiere matar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me mató Willard! ¡Pfff! ¡Axi le salvó! ¡Chuquen! ¡Parece que Don! ¡Me maté a uno y él me mató! Ok, ok, a ver. ¡Cabrones! ¡Mate a Mateo! ¡Mate a un Nameth! ¡Mate a un Nameth! ¡Ay, me mató Gage! ¡Oh! ¡Tu chica ya está en el juego! ¡Uy! ¡No sé qué vamos! ¡Yo estoy aquí en derecha abajo! ¡No me estás vestido! ¡Ata el perfeón! ¡Te vi morir! ¡Te voy a vingar! ¡No, Vulcan! ¡No! ¡No! Bueno, no pude vingarte pero también murió conmigo. ¡Pfff! ¡Uy! ¡Yo no sé qué tres pasos! ¡Priest, no! ¡Me mató Gael! ¡Gael! ¡No, Gael! Yo no te hice nada, Gael. ¡Gabriel! ¡Gaguel! ¡Está contra mí también! ¡Tos chicas! ¡Está contra mi tío, está octava! ¡Y Vulcan está septiembre! ¡Ahí está! ¡Tos chicas contra Vulcan! ¡Ah! ¡Me mató Gage! ¡Gage! ¿Cómo que está el chico? ¡Está contra él! ¡No! ¡No, wey! ¡Está tirando! ¡Acá está el rey! ¡Acá está el rey! ¡Me mató Gage de nuevo! ¡Sí, Gage no sé por qué lo que tiene! ¡Gage! ¡Hacks! 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 ¡Arzander! ¡Te ayudo! ¡Yo también! ¡Estoy yo! ¡Estoy contra... ¡Contra cuatro! ¡No! ¡Chocé con un Name! ¡Ah! ¡Casi lo mato! ¡Tos chicas me... ¡Ele insulté! ¡Tos chicas 121! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar el stop! ¡Sí! ¡Padre mía! ¡Oh my god! ¡Estás pidiéndome aria! ¡Me mata a Gael! ¡Madre mía! ¡Pierre! ¡Me mató un Gage! ¡Un Gage! ¡Un Lady Gaga! ¡Qué chica! ¡Noooo! ¡Me mató your mom! ¡No seas tu mamá! ¡Tu mamá me mató! ¡Acá está Donald Trump! ¡Tu mamá te mató! ¡Y yo maté a mi mamá! ¡What the fuck! ¿Yo mamá te acordás en tu video? ¡Ese yo soy! ¡Ah! ¡Qué hueso! ¡Crash! ¡Me choqué con Trump! ¡DONALD TRUMP! ¡DONALD TRUMP! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡No, no, no! ¡Estoy chica en el juego! ¡Vinano! ¡Hacera lo tuyo! ¡Y bueno, te voy a matar cuando te encuentro! ¡Hacera tu punto! ¡Sí, la tuya! ¡Mi madre! ¡Pierre! ¡Me mató caído! ¡Mierda! ¡Estoy muriendo como 50! ¡Me mató! ¡Me mató a una! ¡Está Donald Trump y Obama! ¡Pierre! ¡Obama! ¡Pierre! ¡Obama! ¡Ese fue misil! ¡Pierre! ¡No me estás buscando! ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde nos reunimos? ¡Ehh, derecho abajo! ¡NOOO! ¡No! ¡Mgorandos! ¡Pierre! ¡Mgorandos! 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 ¡Hacera el arma super secreta! ¿Ese? ¡Mgorandos! ¡Súper secreta! ¡Ojo! ¡Súper secreta! Si es súper secreto, entonces ¿por qué la agarraste? Pero es que tengo el arma y estaba cachimiendo, entonces me imputaba hacia arriba con los dispares. Este chico me mató, no puedo creer. ¿Por qué le dice Mulca Jimmy? Y allí va Bull Jimmy. Sí, Bull Jimmy. Además Bull que yo no ando más con Bull Jimmy. No. ¿Con Bull Jimmy sentí? No, me mató. Me mató tu chica, creo. No, Juan Pro. No, me mató. No, me mató LOL. No, me mató LOL. No, me mató LOL. No, no es la pelea por mariquita. Yo soy... ...Obama. Me mató el Namek. A mí me mató Obama. Y el LOL está primero. LOL. Vamos a 3. Oh, me mató LOL. Me mató LOL. ¿Qué suena? ¡Estoy primero! ¡Estoy primero! ¡Estamos en el espacio! Y yo te voy abandonando la pelea, no sé por qué. Pfff. No, no sé por qué. ¡Asteroides! What the fuck! Maté, maté dos seguidos, maté dos seguidos. No, no. Ay, me mató. ¡Trump! No, no. No, no. Ah, es un... No. No. No, me maté una persona a vos, te maté a vos. Sí. ¡Vulcan, vulcan! ¡Vulcan! 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 ¡Clixate! No, te piden matar. No, la arma super secreta cayó caída. Si es super secreta, entonces cómo es latín. Jajaja. Era super... Era super weapon, pero... Pero yo dije super secreta, no tengo idea por qué. No, me mató a vos, era super weapon. A mí Estados Unidos. Fue una yo. Fue una yo. Fue una yo. Bueno, yo también he estado primero. Mira el video de Vulcan, un poco de spam. Sí. Sí. Me perdió. ¡No! Me mató un asteroide. A mí una... Ah, me perdió. Un asteroide. Y después de decir pleno tu amigo. Jajaja. Un asteroide me mató. Jajaja. ¿No será esteroide? Jajaja. 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 Estoy volando con... Demota roto. Es con Demota. Descubriste la gravedad. No, estoy volando sin gravedad. ¡Voy a la pelea! ¡Ah, claro! Te ha murido despacio. Espera, yo lo decían joda y... Termino reslotando en la verdad. ¿En serio? Yo estoy buscando, el chico que me mató. Te ve que no te caes así como... En la tierra. Te llevas flotando, por ahí. Claro. ¡Mierda, loco! No puedo dejar de abandonar la pelea. ¡Nooo! Es que parezco muy allí, wey. Y si me la guía, entonces no puedo bajar. Mira, a mí me mata nada. Bueno, derecha abajo. Ahí está. ¡Eh! Mierda. ¡Uy, no! ¡Arzalde! ¡Vulcan! ¡No! ¡No! ¡Uy, casi! ¡No! ¡Arna! ¡No! ¡Oh! ¡Tengo la super arma! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ahí voy! ¡No, Vulcan! ¡Cuidado, cuidado conmigo! ¡No, me mató ya! ¡Seguí! ¡Que te mató! ¡Me mató! ¡Me mataron! ¡No me digas! ¡Segu! ¡No, me lleventó 45 kilos! ¡45 gramos! ¡45 gramos! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es nombre que se pone la gente! ¿Y la otra? ¡No! ¡Como Vulcan! ¿Quién se va a poner Vulcan? ¡Uaaaaaah! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Se me la quitó! ¡Oh, un campeón llamado como Juan Alexander! ¡Vamos a ver que sea para el copión! ¡Que le copia fue a su hermano! ¡Jajaja! 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 ¡Gaby! ¡Gaby dice que es Gaby! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, chiquita! ¡Se murió! Hmm... ¡Este está! ¡Se murió! ¡Jajaja! ¡Sus! ¡Jajaja! 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 ¡Aρα! ¡Espírate a su lugar! ¡Fierra! ¡Mเจer! ¡F catastrophiz! ¡V crowds! ¡Jajaja! ¡Evet! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡V cycle! ¡Muy bien! ¡Todo lo que pasa! ¡Yo estoy quinto! ¡Estoy tercero! ¡No! 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 Estaba tercero, estaba tercero Yo también había llegado tercero porque como moré ¡Muy bien, este chico mató! ¡Ulcan! Bueno, lo ahoriste Fue así sin querer, te juro Es que estaba al lado el primero y no... ¡No! ¡No me maté! ¡Esto chico! ¡Esto chico estaba! ¡Alesandir! ¡Volta, Vulcan! ¡Volta, Vulcan! ¡Volta, Vulcan! ¡Volta, Vulcan! ¡Volta, Vulcan! ¡No! ¡Te voy a vengar! Toma, ¿viste? ¡Volta, Vulcan! Gracias por vengarme, Vulcan. ¡Volcan, Vulcan! ¡Oh, sí, Vulcan, sí! ¡Volcan, no! ¡Ah, Vulcan, sí! ¡Toy chica, sí, men! ¡Toy chica, sí! ¡El Freddy! ¿Qué tiene que hacer? ¿Es la pareja? ¡Ah, de una! ¡Toy frica! ¡Toy frica y real! ¡No! ¿Es que a lo mejor estoy feliz? ¡Volcan! Freddy, Porto y chicas sentados en un árbol besándose ¡Ahí está tu chica! ¡Me la encontré! ¡Oh, no te, Vulcan! ¡Me mataste, Vulcan! ¡Me mataste, Vulcan! ¡Viste, qué malo que me mataste! ¡Ah, justo iba a morir a la llevida y justo! ¡No, me mató Gelly! ¡Es Ander, mira mi puntuación! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡No, ahora me mataste! ¡Volcan! ¡Volcan! ¡No! ¡No! ¡Me mataron! ¡Ahí! ¡Pues estáis! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Instant Carmen! ¡No te va a caer en la nube! ¡Caro! ¡No te va a caer la nube! ¡No te va a caer la nube! ¡Alexander! ¡Alexander! ¡Encontré con Alexander! ¡Oh! ¡Chirmero de nuevo! ¡Y Revenskill! ¡No te va a caer en la nube! ¡No te va a caer en la nube! ¡Alexander! ¡Estoy al tope de Power! ¡Al tope de Power! ¡Y me mató Named! ¿Por qué? ¿Por qué no se pone el nombre esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es hombre! ¡Me mató de un tiro! ¡Mate! ¡Mulcan! 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 ¡No! ¡M scaffold! ¡Mult! ¡Mulcan! ¡Muany over! ¡Mula! ¡Must! ¡Must! ¡No, no한다! ¡Ay,resse! Lionsander! ¡Must! ¡Em! o mate a ellos me mató yo sigo primero o lesander? tengo medio corazón tengo medio corazón yo sigo primero o no hace ni como bueno, yaa, yaa yo estoy decim... es que lesander, estoy a tope de power mate un hombre, mate un hombre me mató a gente me mató un millón se me mató a doby me la juego, me la juego, me la juego, me la juego maté a tu chica, maté a tu chica me mató a doby 5 millones me mató bueno, yo estoy feliz porque maté a tu chica aunque sea una vez una vez, yo te maté dos veces, pide ¿quieres que vamos por la segunda? si y ese vocabulario de Neri nooooo porque nooo maté a tu chica maté a tu chica si hijo de puta paré a tu random por ahi alizante anda a la... ahí esta cuidado maté a uno maté a Michael maté a Italia doble kill doble kill doble kill alpande cuidado con Hally Hally, Hally, Hally tiene cuidado yo lo mato uy, casi nooo y esta tu chica, esta tu chica matala no, yo me mató tu mato tengo la super arma tengo la super arma tengo la super arma hola a jajajaja 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 jajaja jajajaja Yo espero que te haya gustado el video de sus fases, dale me gusta y compártelo y abajo en la descripción no pases por mi canal, por el de Vulcan Y suscríbete ¡Bueno sí! ¡Nos vemos la próxima chau! ¡Mátameme! ¿Estás grabando este juego? Estoy grabando ¿Me estás jodiendo? ¡No! ¡Pues te subí! ¡Y te matas todo ahora que me te despiden! Yo le dejo el Skype y no lo presentes Ok, bueno, les dejo el canal de Vulcan, estoy chica, espero que les haya gustado ¡No me lo creo, estamos grabando! Espero que les haya gustado el video, si te gustó por favor denle a like, suscríbete a mi canal, pasaste por las redes sociales, hasta que me gustó, y también por el canal de Vulcan El canal de Vulcan Alexander, y bueno, nos vemos en... Vulcansander Vulcansander, sí Y recuerden, Vulcansander es real Chao chao Y acá mi hermana apareció bailando Seis Lozato Si Tengo Rechaz